Hola, buenas noches amigos del Círculo Locraftiano y Horror. Estamos en la centésimo tercera reunión de discusión literaria de este honorable grupo. Esta noche vamos a celebrar a uno de los más grandes genios de la literatura oscura. El señor Edgar Allan Poe, el bostoniano, el martillo, tenía muchos apodos. Era un gran poeta, ensayista, novelista y sobre todo crítico literario. Él hizo mucha crítica literaria en su época y pues me gustaría comenzar rápidamente. Veo que tenemos mucha gente nueva. Alguien de los nuevos que está aquí, que nunca ha venido, de los que vinieron, de los que estén por primera vez, le gustaría compartirnos algunas palabras, por qué están aquí, cómo se enteraron del grupo, qué les gusta de Poe, a lo mejor simplemente por Edgar Allan Poe los atrajo. ¿Quién anda por ahí de los nuevos? Veo muchos. Bueno, pues yo soy uno de los nuevos y pues me han gustado los cuentos que que creó la temática tan lugro y la el sentido de culpabilidad que cuando se cometen los crímenes donde se delatan solo que no pueden con la culpa. Corazón delator. ¿De dónde eres, Francisco? Soy del estado de Sonora. ¿De Sonora? Es la primera vez que tenemos alguien de Sonora. No recuerdo este de allá, pero pues bienvenido. Gracias. Y a tu casa literaria. Ahorita vamos a seguir discutiendo. Ahorita va a pasar tu turno. ¿Alguien más de los nuevos que le gustaría compartirnos algo? Hola, buenas noches. Yo soy Tere de aquí de la Ciudad de México. Vi la invitación como una sugerencia en Facebook y pues desde la secundaria que veo o que leo los cuentos de Poe, me encantan, me encanta ese ese sentido que le da a cada uno y por eso es que estoy aquí para conocer un poquito más de la dinámica del grupo. Bienvenida Tere. Aquí también tenemos este a ver yo levanto la mano también. No, pero ¿Quién es este? Es Carlos. Carlos, tú ya te prestaste presentado como ochenta veces. Este, ¿alguien más de los nuevos? No, no, no. Yo estaba diciendo que ya levantó la mano Andrés. Andrés. Ok, ok, ok. Andrés, por favor, compártenos. Sí. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy Rafael, Rafael Andrés, soy de Bogotá, Colombia. Este, pues hace un tiempo de IACO, hacemos unos como unos diez años en la universidad cuando estaba estudiando filosofía y la invitación me la me la hizo un compañero, un colega también, filósofo, que se llama Álvaro, Álvaro Donoso, pero no lo veo por acá, pero pues quiero de nuevo volver a retomar como esos hábitos de lectura de 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 Pau y pues bueno, análisis y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias Andrés, bienvenido, este, ya hemos tenido muchos coterráneos tuyos de Bogotá, de Medellín, este, de varias partes de Colombia. Nos dice aquí Jaime, buenas noches desde Colombia, llegué a Pau por Julio Cortázar y queriendo aprender más de Pau, pues aquí es el lugar donde todos estamos siempre aprendiendo. Estefany BM, saludos desde Uruguay, hola Estefany. Dice Tere, hermosa Bogotá, algún día lo conoceré, tengo un muy buen amigo de allá de Colombia. Dice Freddy Inga, saludos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, saludos Freddy. ¿Quién más? Chico, Kioto, saludos desde Colombia, no participo, pero soy admiradora de Lovecraft. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Ah, disculpen. Dice Héctor, hola, Edwin, y ¿cómo así que de Bogotá? Dices, Carlos, bueno, ahorita, yo creo que ya vamos empezando la noche, ahorita seguimos dando saludos, anuncios a todos los que nos están siguiendo por la transmisión de Facebook Live, muchas gracias por estar aquí, y bueno, vamos a lo que es. ¿Quién quiere hablarnos un poco de la biografía de Edgar Allan Poe? Alguien que le gustaría apuntarse. Hola, pues yo soy Mauricio, pues si quieren digo, yo conozco un poco la vida de Poe. Adelante, Mauricio, bienvenido, dinos algo de ti y algo de Poe. Ah, claro, pues yo, pues a mí me gusta mucho, pues todo el tema de la literatura en sí, me gusta mucho leer, escribir. Digo, me gustan autores como Poe, Cortázar, Borges, ellos me gustan mucho. Igual me gusta literatura así, más de ficción, fantasía, tipo El Señor de los Anillos y cosas así, pero pues Poe me gusta muchísimo. Lo conocí cuando estaba en secundaria y pues desde entonces empecé a leer sus cuentos, pero cuando me los empecé a releer, empecé a ver detalles que no había visto antes, como por ejemplo, pues quizás ciertos significados o cosas como por ejemplo en la máscara de la muerte roja, que podría, el reloj de Ébano quizás sería así como un recordatorio de la muerte, o quizás el corazón de la torre, como ya habían dicho, que es la culpa al cometer un crimen. Pero pues bueno, pues en general de la vida de Poe, que yo recuerdo, ese tuvo una vida que parecía sacada casi de uno de sus cuentos. O sea, todas las personas cercanas a él se murieron, creo que la mayoría fue de tuberculosis, su esposa, que creo que también era su prima, si no estoy mal. Y también, pues, el hecho de que siempre tuvo una vida de excesos y que al final, solo este tiempo le subía, alcanzó su éxito, que era cuando ya estaba más, más deprimido. Siempre parece que la vida de los escritores de terror, pues como que no es, no es muy buena. Digo, podrían verse paralelos. Eh, quizás en este, bueno, no tanto, eran personas diferentes, Poe y Lovecraft, pero ambos tuvieron vidas que no parecían muy agradables. Todo porque, pues, llegó a tener cosas bonitas, pero lo perdió todo, por mala suerte, mala fortuna, y pues Lovecraft, no, no más no era muy social, y era un poquito agresista. Muchas gracias, Mauricio. Este, alguien más que quiera acotar algo acerca de la biografía, de la vida, como nos decía Mauricio, pues es una persona que tuvo una vida que no parece, no parece muy, muy llena, no parece muy feliz. A ver, Neto, nada más voy, vamos a decir saludos desde Bolivia, Gonzalo Gutiérrez dice saludos desde Bolivia, seguidor de Lovecraft, mi primer relato de Poe fue manuscrito, encontraron una botella y apenas lo leí hace dos días. Está muy padre empezar con ese, y está muy padre empezar siempre, porque es, es algo mágico, leer a Poe es darte cuenta de que todo viene de, de muchas cosas del terror moderno vienen de esa época y vienen de, a ver, vamos con Ernesto, por favor. Pues yo quisiera platicar un poquito sobre, sobre la historia de Poe, es un, es un, uno de los grandes escritores de, de aquellos escritores pocos que realmente han transformado la forma de, de la literatura, ¿no? Es uno de los grandes. Pues él, como decía, el compañero que estaba, que nos estaba platicando, tiene razón, Poe tuvo una vida, la verdad, muy difícil. Hay veces, Julio Cortázar, por ejemplo, en la, en, en ese magnífico prólogo que hizo en su traducción para la Universidad de Puerto Rico, Julio Cortázar advierte, igual que lo hace, que lo hace Thomas Mabot, uno, uno de los más grandes académicos sobre la obra de Poe. Ambos advierten que cuando se juzgue la obra de Poe, tanto en estilo, en composición, en influencias, como, como todo lo demás, tiene uno que ser muy cuidadoso, porque estamos, no estamos hablando con un escritor casual. Poe sufrió mucho y, y gran parte de su vida vivió en la miseria. Entonces, no hay que juzgarlo tan fácilmente, no es fácil escribir bajo esas situaciones en las que él estuvo. Él nace en 1809, sus padres eran actores, ambos, pero al, más o menos cuando él tenía como tres años, queda huérfano. Entonces, a su familia, sus hermanos, los separan, los, se van a diferentes casas. A él le toca vivir en una casa acomodada en Richmond, Virginia. Es ahí donde él crece. Entonces, aunque él es de Baltimore, realmente él era un sureño, ideológicamente y culturalmente, porque él creció ahí en Virginia, ¿no? En una casa en donde había esclavos, donde se, el, el protector que era John Allen se dedicaba a, a muchas cosas, entre ellas importaba tabaco y muchas cosas de Europa. Eh, importaba también muchas revistas que Poe devoró ávidamente. Eh, Poe leyó mucho de la literatura europea gracias a, a esas revistas que llegaban al negocio de su, de su protector. Eh, su infancia fue terrible porque realmente, pues era, eh, nunca fue adoptado legalmente, era como una especie de arrimado, solo tenía el amor de Frances, que era la esposa de, al, de John Allen. Y la, y la relación que tendría con, con John Allen es muy interesante, sería muy turbia, sería de muchas tensiones siempre. Al final, John Allen, que fue millonario, al final no le dejó absolutamente nada a Poe. Entonces, eh, Poe se vio obligado desde muy temprana edad a vivir en un lugar en donde sabía que él no pertenecía, eh, donde sabía que estaba solo, y la miseria lo persiguió por todos lados. Logró ingresar en West Point, lo expulsaron porque tuvo muchos problemas, eh, vivió hambre, por fin regresó con su familia a Baltimore, eh, vio la muerte de su hermano mayor de tuberculosis, casi lo meten a la cárcel por las deudas de su hermano, tuvo que rogarle. Hay una carta humillante, indigna, la verdad, de Poe, eh, donde, donde ese humillante John Allen para que lo salve de ir a la cárcel, ¿no? John Allen y directamente manda el dinero y así salvó la cárcel Poe. Es decir, ¿para qué les cuento? Hay mil y una anécdotas de, de la vida tan miserable que llevó Poe, eh, siempre la enfrentó con rabia y con coraje y con valentía, y, y, y tiene algo que creo que hay que reconocerle, fue de los primeros escritores que se la jugó, decidió vivir de la escritura, y le fue muy mal. Eh, después empezaría a ganar premios cuando publican El Cuervo, El Cuervo lo haría famoso internacionalmente, gracias a Charles Baudelaire que tradujo sus obras en francés y las introdujo a Europa, eh, tuvo fama mundial, y sí, eh, osciló su vida entre ya, de ahí, de a partir para adelante su vida, su vida osciló, entre que tenía algunas entradas de dinero porque pudo escribir en muchas revistas, fue más reconocido, pero también se las vio mal, la verdad, nunca fue un escritor que nunca tuvo dinero, tal vez tuvo fama, pero nunca tuvo dinero, era un gran alcohólico, también entró al opio, era peleonero, tenía arranques de furia, eh, lo cual lo hace todavía más complejo y más interesante, y su muerte es muy extraña, a ver, si tenemos tiempo hoy o mañana en el conversatorio hablaremos sobre ella, su muerte fue misteriosa y es muy interesante también, yo nada más quisiera cerrar diciendo que, como dije al principio, Poe es uno de los grandes, hay que leerlo porque fue uno de los que configuró la literatura moderna tal y como la conocemos. Muchas gracias Ernesto, y pues mañana te vamos a tener a ti y a Ramón, dándonos una cátedra sobre estos puntos, estos, estos puntos que dejaste inconclusos, pero pues vamos a andar un poquito más en el conversatorio a las seis de la tarde, Ciudad de México, este, todos están invitados, y bueno, pues vamos a comenzar, yo creo, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero podemos ir agregando datos de la, de la vida de Poe, conforme vamos relatando, nos vamos a ir con, con este, con este, pues cuento, fue uno de sus primeros, el, eh, al menos publicados, manuscrito hallado en una botella, es del año de mil ochocientos treinta y tres. ¿Alguien se anima a darnos una pequeña sinopsis de este relato? ¿Se anima Neto a alguien más o le damos a Neto? Ustedes dicen, vamos Neto, pues sí, miren, yo, a fin de cuentas, yo fui el que propuse este relato, entonces me gustaría, ya saben que no soy muy buen, este, contador de cuentos. Perdón, cierto, adelante. Pero, este, pues el relato es muy interesante porque fue en mil ochocientos treinta y tres, cuando gana su primer premio en literatura, o sea, este relato le dio su primer premio, y lo colocó en la palestra de, de, de la literatura en Estados Unidos. A partir de ahí empezó a darse a conocer, se conectó con gente, empezó a escribir en otras revistas y empezó a poder publicar de manera periódica sus obras. Entonces, los cincuenta dólares que se ganó por este primer premio al relato de, de una, de una publicación de Baltimore, ¿no? El Saturday Visitor, fue la entrada para esa senda hacia la eternidad en las letras de Poe. Por eso me pareció importante que lo leyéramos, además que forma parte de esos relatos marineros de Poe, junto con un descensual maelstrom y, y la narración de Arthur Gordon Pym, que es, es genial porque esa, esa, esa temática marítima que Poe creó, impactaría tremendamente en las letras, no solo americanas, sino también en las inglesas y en muchas otras, ¿no? Julio Verne, Conrad, Melville, Hudson, y podríamos seguirle, fueron influenciados por estos relatos marineros de Poe, que ya nada más para acabar rápido sobre los relatos, quisiera comentarles, que él escuchaba muchas historias de verdaderos capitanes que andaban en alta mar, porque acuérdense que, que Alan, John Alan, tenía una compañía de, de traficaba cosas, entonces él veía muchos capitanes, se emborrachaban, y Poe chiquitito, se la pasaba de frisgona, escuchando todas esas historias tremendas que traían los marinos, entonces, ¿quién quita? No lo sabemos, ¿quién quita? Tal vez esta historia la escuchó ahí, ¿no? Entonces, eso es lo fantástico de, de manuscrito hallado en una botella, entonces, este, se los voy a, voy a tratar de contarlas, y, si se me van cosas, pues, por favor, corríjanme, ¿no? Empieza en primera persona la narración, y es un tipo que, que a mi parecer es muy romántico, porque dice que es un solitario, y, y, y creen la ciencia, pero también lo sobrenatural siempre está presente, y le gusta viajar, se ve que tiene lana, y entonces anda en el puerto de Java, o sea, allá por Australia, allá por el mar pacífico, por el sur, ¿no? Y entonces toma un barco que lo va a llevar a las islas sonda, y en, en el trayecto del barco empieza la historia, ¿no? Entonces dice que de repente hay una, una calma muy extraña, ¿no? Dice que hay una nube muy, de aspecto muy, muy extraño, y que la luna empieza a verse rojiza, es decir, tenemos la creación de una atmósfera que empieza a enrarecerse, ¿no? Dice que de repente el agua del mar es demasiado clara, y hace calor, es cálido, ¿no? Y la calma es tan absoluta, y entonces ahí es donde empieza el horror, porque de repente algo golpea el barco, parece que es una ola gigantesca que golpeó al barco, o una brisa, algo así, que mata casi a toda la tripulación, solo queda él y otro viejo marinero sueco que por ahí anda, ¿no? Ahí empieza el horror de la historia, ¿no? De repente todo el relato nos sume en una tormenta tan terrible, que fíjense que a mí me gustó mucho esa parte del relato porque son como que de ahí Locraft se agarró para muchas de sus descripciones, ¿no? Esas descripciones de algo tan terrible, inenarrable, como nunca se ha visto, ¿no? Entonces nos va configurando una tormenta que cuesta cuesta imaginársela de lo terrible como la dice, que algo que nunca había visto, que parece increíble, que puede existir una tormenta así, olas de cientos de metros, este, una negrura espectral, todo esto, ¿no? Entonces de repente en el relato dice que ve el sueco, el viejito sueco, y él son los únicos que sobreviven, le dice, mira, entonces ve en una de las olas gigantescas como hay un barco también gigantesco y extraño que se les va encima. Cuando choca con el barco y lo hunde, él por azares del destino salta por los aires y da a la cubierta de este barco extraño. Lo primero que hace es que se esconde, ¿no? Se esconde porque no sabe qué esperar, no sabe qué onda, y entonces empieza a describirnos pues todo, todo este, esta cosa tan extraña de qué es este barco, ¿no? Dice que que todo parece muy viejo, que la madera es muy extraña, dice, tiene, es, tiene demasiada porosidad, y sus dimensiones del barco son como no se conocen, es más grande que cualquier barco de las indias orientales, que era la, la compañía holandesa poderosa que traficaba en esa parte del mundo, ¿no? Y entonces empieza a describir esto, y es una parte que a mí me gusta mucho porque la descripción que hace del barco, yo creo que es una estampa tremenda, quisiera darme la oportunidad de leer solo un poquito de eso, dice, advertí un resplandor rojizo que corría por los lados del enorme abismo donde nos habíamos hundido, arrojando una cierta lumbre sobre nuestra cubierta, alzando los ojos, contemplé un espectáculo que meló la sangre, a una espantosa elevación, inmediatamente por encima de nosotros, y al borde mismo de aquel precipicio líquido, se cernía un gigantesco navío, que quizás, de quizás cuatro mil toneladas, entonces describe este barco extraño, sobrenatural que ahí está, y empieza a describir también a su tripulación, dice que la tripulación son marineros envejecidos, totalmente fuera de la realidad, porque parecen ciegos, como si no lo vieran, como si no existiera, y están cansados, están sin esperanzas, están ahí, hay una parte que me recuerda mucho, hasta podría ser hasta como de ciencia ficción, dice que encuentra un montón de instrumentos matemáticos muy extraños, que no sabe qué son, ¿no? Ahí esparcidos por el barco, ¿no? Hay un momento incluso que se mete al camarote del capitán, y lo ve fijamente, el capitán no lo pelan, el capitán no lo ve, entonces él está atrapado ahí con estos marineros en un barco extraño, fantasma, y entonces empieza otra parte terrible del relato que empieza el barco, en esa tormenta, la tormenta no se acaba, y el barco empieza a deslizarse rápidamente hacia el sur, hacia el polo sur, va a una velocidad que ningún barco puede, puede alcanzar en esa época, ¿no? Entonces este cuate va, va horrorizado, y, y es muy hermoso, encontramos otra vez aquí la influencia alócrrafo y a muchos otros, porque el personaje está escribiendo un diario, o sea, imagínense en medio de todo ese terror, y todavía tiene los pantalones para agenciarse un cuaderno, yo no sé de dónde, ponerse a escribir lo que le pasa, y, 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 y con ese espíritu positivista, o sea, si se fijan, es un romántico positivista, por contradictorio que parezca, ¿no? Porque empieza a escribir, a anotar punto por punto todo lo que ve, todo lo que sucede, y, y, y dice, hay una parte muy bonita, porque dice, de tiempo en tiempo seguiré redactando este diario, cierto que puedo no encontrar oportunidad de darlo a conocer al mundo, pero no dejaré de intentarlo, en el último momento, encerraré el manuscrito en una botella, y lo arrojaré al mar, el espíritu moderno y positivista todo lo que da, o sea, él dará a conocer lo que sucede, porque la humanidad debe conocer lo que sucede, ¿no? Es genial esa parte. Entonces, él sigue examinando el barco, y, y lo encuentra muy extraño, y la madera, todo, y entonces, de repente, el barco empieza a oscilar, sube cientos de metros en, en las olas, luego baja otros cientos de metros, y él se empieza a dar cuenta que están llegando al polo sur. Entonces, ve, al final, en el terror, ve un gran abismo que se abre, porque en ese tiempo se ve, había algunas teorías extrañas donde pensaban que la tierra era hueca, y que en los polos había grandes abismos por donde se podía caer. Entonces, él ve este gran abismo, y, 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 y se da cuenta que el, que el barco no tiene salvación, que él no tiene salvación, y entonces mete el manuscrito en la botella, y lo arroja, ¿no? Tratando de, de que su narración, de que su testimonio sobreviva, y lo último que dice es, es una frase terrible que a mí me llenó de, de, de desasosiego, dice, nos precipitamos en el torbellino, y así acaba la narración del manuscrito encontrado en una botella. Excelente narración, Ernesto, muchas gracias, este, me imagino que, que, pues tiene que ver esta, esta, esta influencia que platicabas con, con todos los relatos marineros, los relatos marineros de Poe son, son riquísimos, y fue de los primeros que se atrevieron a, a hacer este tipo de cosas tan increíbles, que incluso ya para la fecha los científicos sabían que eran imposibles, pero pues, él, él iba allá, él, él tocaba ese tema. Dice Eduardo Ignacio. Yo quería agregar algo, este, lo que pasa es que en pie de página del manuscrito ya en una botella, menciona, pasaban muchos años antes de que llegaran a mi conocimiento los mapas del Mercator, en los cuales se representa el océano como precipitándose por cuatro bocas en el Golfo Polar Norte, para ser absorbido por las entrañas de la tierra. El polo aparece representado por una roca negra que se eleva a una altura prodigiosa. En la traducción que uso, que hizo Julio Cortázar, una de las mejores traducciones que hay en lengua castellana, de la obra de Edgar Allan Poe. Excelente, muchas gracias Mariana y Ramón. Dice Eduardo Ignacio, cuentan que el padre de acogida de Poe, tenía entre sus múltiples negocios, uno de lápidas, y a Poe le gustaba perderse entre ellas y hacer cálculos con las fechas de defunción. Particular forma de aprender matemáticas, perdón, se me sale la profesión. Saludos desde Chile, saludos Eduardo, ahorita que quieras hablar, el micrófono también es tuyo, nada más hay que anotarse ahí. ¿Quién le gustaría comenzar con alguna opinión de este relato, algo que se nos haya ido? Levanten la mano, no veo que alguien se haya anotado aún. Ramón, así que el primero que... Ah, Ramón, verdad, perdón. Vamos Ramón. Gracias. Bueno, aquí creo que es uno de los cuentos que son relativamente poco conocidos de Poe, y creo que prefigura la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket, pero también creo que tiene muchísima influencia en Julio Verne. Yo creo que estamos prefigurando en este cuento, o se está prefigurando elementos de 20.000 lenguas de viajes submarino, por ejemplo, y por supuesto la continuación que hizo Verne a Arthur Gordon Pym, la esfinge de los hielos, que me parece menor si la comparamos con En las montañas de la locura, la gran continuación que hizo Lovecraft a la narrativa de Arthur Gordon Pym. Creo que en la época de Edgar Allan Poe había muchísima fascinación con los mares australes. Melville, una de sus novelas poco conocidas, Herman Melville, la ubica precisamente en los mares australes. En general había teorías muy alocadas para nosotros, acerca de qué había en el polo sur. Se creía que había teorías sobre la tierra hueca. Por otra parte, el final y las naturalezas de este navío parecería que Poe está jugando con la idea del viaje en el tiempo como si también estuviera prefigurando a H.G. Wells y la máquina del tiempo. Hay elementos muy interesantes de Edgar Allan Poe como escritor de género que, pues, en la época en la que él escribe, los géneros estaban, algunos de ellos por descubrirse. Y así como Poe ayuda a fijarlos, el canon del cuento de horror y de detectives, también ayudó muchísimo a fijar el canon de la ciencia ficción. Entonces, o de la word fiction, de la ficción especulativa. Y creo que este relato tiene todos esos elementos. El elemento del diario, pues, está en Arthur Gordon Pym. De una u otra manera está también en las montañas de la locura. Aunque es un recuento el que se hace por parte del científico de la expedición Peabody, hablo de Lovecraft, pues, tiene mucho de bitácora, ¿no? Tiene mucho de una, de notas hechas conforme va pasando los sucesos y se vuelven cada día más y más extraordinarios. Hay cosas que yo creo que Poe deliberadamente no explica. Creo que es la magia del relato. El no explicar, el dejarlo en elipsis, el dejarlo en ambigüedades. A veces cuando no explica las cosas tiene mucha más potencia el texto. Y me parece un cuento que demuestra la pericia literaria de Poe y que valdría la pena tener como de los cuentos más importantes de Poe, pero no lo, no lo vemos así o no siempre lo consideramos así. Me parece una injusticia para el cuento. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Me parece bien interesante como están mencionando tú ahorita y Neto, tantos, tantos que trabajaron sobre la idea de Poe, de este cuento en particular. O sea, estás mencionando a Melville, mencionaste a H.G. Wells. Hace rato mencionaba Neto, bueno, aparte del ócrafo, obviamente, que lo mencionaron los dos, mencionaba a Baudelaire, a Cortázar simplemente. O sea, estamos hablando de que los grandes, grandes, grandes de la literatura moderna tienen algo de este relato. Entonces, es padre escuchar esto. Vamos a ir ahora con Brian Martínez. Tienes el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, pues, este cuando yo, yo este cuento lo, lo busqué por el lado del abuelo Kraken y y lo estaba escuchando. Este me gustó mucho pensar. Ahorita Ramón mencionaba hacer el tema de viajes en el tiempo. Cuando él menciona que es un barco muchísimo más grande que cualquier barco que él conozca de la de la West Indies Company, este y que aparte era así como color rojizo, yo inmediatamente me me imaginé un barco actual, un barco de principios o mediados del siglo veinte, que que obviamente es eran muchísimo más grandes de acero con este todo lo que es la la el casco pintado de rojo por debajo de la línea flotación. Y dije, ah, estaría con madre. Claro, ya luego habla de otras cosas. Este y y y luego cuando dice que estaba ahí, que no supo cómo, pero la gente lo veía y lo ignoraba. Dije, bueno, te ignora porque estás descorporizado o estás muerto y eres un fantasma. Esta parte del final que llega a los mares del a se está acercando al polo sur. Eh y también lo mencionó ahorita Ramón, el tema de de Julio Verne. Yo pensé que iba a mencionar el faro del fin del mundo, que es una historia ubicada en Cabo de Hornos, una región está en el al final del del este continente americano, donde es muy famoso, es muy conocido, porque se forman y se deshacen muy rápido las las tormentas. Muchos, muchos barcos a lo largo de la historia, este fueron destruidos sin sin dejar rastro rápidamente en esta zona en Cabo de Hornos, que está pegado al polo sur, que se ven pingüinos. Entonces, este bueno, pues que que padre historia y esta nota acerca de que ese abismo enorme que yo me lo imaginaba como la fosa de las Marianas, este que es que se ve el agua así negra, no en el Pacífico Sur. Yo me imaginé algo así, pero yo pensé que era una referencia, después vendría en el en el Maelstrom. Como dijo ahorita, como mencionaron, este esta hipótesis de cómo eran los polos de la tierra hueca, no, pues ya me hace muchísimo más sentido y bueno, una historia muy disfrutable. Sí estoy de acuerdo que este descenso al Maelstrom y que y que las aventuras de Arthur Gordon Pym, pues ya son mucho más trabajadas, pero muy disfrutable el cuento, muy muy padre y pues esa fue mi mi primera impresión. Muchas gracias Abraham, este ahorita mucha gente hay de 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 centro, de México, de Centro y Sudamérica, Cari, Cari San, saludos a mí, no me lo pierdo, Mel Ávila, hola, hola Mel. ¿Quién más no sabía? Me pareció padre que dos comentarios que vi fue que son gente, Silvia Reyes, que dice que estuvo de temprana edad, cercano a la muerte que nos, que los vio morir, a los seres queridos que los vio morir. Lumina Luni, ella dice, hola, para mí Pogo es uno de los imperdibles, mi primer acercamiento fue a los doce años, cuando estudiaba la secundaria y a partir de leerlo, me acerqué a la literatura de horror y fantástica, saludos, saludos, pues bueno, estamos viendo que Pogo, yo creo que todos o la mayoría lo conocimos más o menos en la adolescencia, que a lo mejor en esa época no estaba escribiendo para adolescentes, estaba escribiendo para adultos, pero es interesante. Vamos a pasar con Neto de nuevo. ¿Qué nos vas a agregar, Neto? Pues tres cositas, fíjense que me llamó mucho la atención el, la cita con la que empieza el relato de Poe, que traducida al casellano sería, a quien solo le queda un momento de vida ya no tiene que disimular nada. Está interesante, la sacó de, de una ópera, que era una ópera que fue favorita del, del rey Luis XIV, imagínense. Entonces que haya empezado así, se me hizo, se me hizo padre. Fíjense que Joseph Conrad en alguna entrevista dijo que, que a él le parecía manuscrito allá en una botella, un relato de manufactura perfecta. Eso es lo que dijo Joseph Conrad. Y después, él hizo un relato que se llamaba, se llama La bestia, que pareciera un homenaje al relato de Poe. Es decir, como ya bien lo estaban diciendo, este relato influenció muchas cosas, ¿no? Parte de las montañas de la locura de, de, de Lovecraft, terror de Dan Simmons. Es, eh, un montón de lugares podemos encontrar la influencia. Pero a mí lo que me gustaría resaltar, eh, son las ideas, eh, con las cuales, eh, Edgar Allan Poe, eh, construyó este premio, este relato que le ganó su primer premio, ¿no? Y, 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 gran parte de su fama, ¿no? Según Thomas Mabot, eh, son varias las ideas principales que Poe usó para este relato. Una de ellas, ya la comenté, es la de la tierra hueca. Fíjense que en el siglo XIX, pues, ustedes lo saben, a principios de XX, había un montón de ideas descabelladas que parecían no tan descabelladas en ese tiempo. Una de ellas es esta. Y, 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 y tuvo difusión porque, porque fue el hijo de, de una persona muy importante en Inglaterra a la que se le ocurrió, la difundió. Y, y sacó varias, él le llamaba circulares, ¿no? Unos folletines donde explicaba la teoría científica de por qué la tierra era hueca y todo esto. Seguramente uno de esos folletines le llegaron a las manos de Edgar Allan Poe, en aquel tráfico que había, y este, y, y de ahí tenía esa, esa idea Edgar Allan Poe. El capitán John Clips Jr. fue el que, el autor, uno de los autores de esa, de esa teoría tan extraña, ¿no? Según una voz, otra de las grandes influencias para este relato, pues, fue la, 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 ya todos ustedes lo han de haber visto, la leyenda del holandés errante. Se encuentra el holandés errante, ¿no? Es una leyenda muy, muy interesante, porque es una leyenda enteramente marítima, decimonónica, porque como ustedes saben, en ese tiempo las compañías holandesas eran poderosísimas, dominaban los mares junto con los ingleses. Entonces, toda esa parte de las indias, eh, para indias y Australia, toda esa parte, Australia era nueva Holanda, imagínense, toda esa parte la dominaba el tráfico de estos mercantes, entonces, pues, por eso el holandés errante, pues, tenía que ser holandés. Entonces, eh, Poe seguramente escuchó historias del holandés errante, mientras se escondía detrás de una barrica de, 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 de Whisky, allá, eh, en aquellos años mozos, ¿no? Y por último, eh, dicen que Poe admiraba mucho a un escritor que creo que injustamente ha sido olvidado, eh, William Wilmore Sims, fue un escritor sureño que tiene una gran obra, tiene una gran existencia, y Poe lo leía mucho. Poe, en alguno de sus ensayos, llegó a decir que era el, el escritor norteamericano más grande que había, este cuate, eh, olvidado, William, William Gilmore. William Gilmore escribió entre muchos, entre muchos de sus obras, una que se llamaba A Picture of the Sea, y dice Thomas Mabot que Poe se basó en gran parte en esa obra para construir, eh, la idea principal de manuscrito, eh, allá de una botella. Entonces, es muy interesante darse cuenta de, de, no solo de cómo influenció este relato de Poe a todo lo demás, sino de qué influencias partió él para construirlo, ¿no? Ese sería mi comentario. Excelente, Neto, muchas gracias por el aporte, sí, pues, Gilmore Simpson, un gran escritor sureño, medio raro, así a la Mark Twain, y a la vez también fue político, era esclavista, era súper racista, este tipo era, yo creo que es el americano más racista que ha existido en la historia, o sea, era, todo, todas sus, todas sus obras son súper racistas, tan, tan interesantes. Eh, vamos a pasar con Topo, por favor, ¿qué nos vas a aportar? Eh, pues, eh, bien, eh, yo estoy muy de acuerdo con todo esto que dijeron que, pues, la ley, este relato bien podría ser como un preludio de descenso al Maelstrom, que ya lo, ya lo habíamos analizado aquí, o sea, si después de esto tú te avientas la conexión, haz de cuenta, me dices, me desperté al otro día de manuscrito en una botella y desperté en descenso al Maelstrom, yo lo siento como brinco, está, está muy bien, pero sí, justamente esta parte del barco que les cae desde una altura insospechada, ¿no? Y sobre todo, el movimiento por demás fortuito de que golpea un barco y este tipo sale volando y cae en otro, se me hace demasiado fortuito, a mí desde ahí sí se me hace como que ya estamos hablando de, de este, de este, como, como de Bruce Willis, ¿no? Este, este chato estaba muerto, pero nada más que no le avisaron, sí, sí se me hace como que ya ahí empieza, ahí ya termina como el relato marítimo y empieza como esta parte de, de la, de la historia sobrenatural, también por cómo describe a, a la gente del barco, ¿no? En ese entonces yo no me imagino un barco, pues guiado por puras personas ancianas, bueno, los, los describe como que ya no son hombres fuertes en su mejor momento, entonces sí, ya me, me parece como que ya, ya empieza, empieza como, como una parte más sonírica, una parte más de sueño, y sí tiene también mucho que ver con, con, con los relatos de, de navios que, que hacía Lovecraft. Eh, otra cosa, y yo creo que sí estaba muy influenciado por eso, y es lo que sí quisiera aportar, es que, bueno, si mal no recuerdo, cuando en algún momento en el siglo XIX, alguien dijo, bueno, ya por fin vamos a darnos cuenta cómo es el mundo, vamos a echarnos un volado, uno se va para arriba y otro se va para abajo, pues resulta que el que hizo la expedición al polo norte sí llegó, pero el que hizo la expedición al polo sur, pues falleció, y murieron todos en esa expedición, y nunca se descubrió el polo sur, en parte porque el polo norte es una, o este, hondonada, y el sur es una cúpula, y está mucho más frío el sur que el norte, y en parte porque el que fue al sur cometió la tontería de llevar caballos, en lugar de que el que fue al norte dijo, aquí se jalan con perros, va, entonces, pero bueno, eso le da como un toque más mágico y más místico al sur, porque nadie había llegado, entonces, a mí sí me parece, pues, demasiado, demasiado ficticio, como dice que rápidamente en cinco días se avienta la travesía, bueno, también ahí ya me parece muy fantástico, bueno, no, la travesía de Java a Nueva Holanda, que es Australia, en cinco días no está tan fantástica, pero que de ahí se avienten como ya al polo sur, muy rápido, sí se me hace bastante, bastante fantasías, pero bueno, igual hay una isla que se llama Kerwelen, ahí que ya pertenece casi a, ya pertenece casi al polo sur, dicen que hay rachas de viento de 180 kilómetros por hora, pero que pasan así como aquí a ti te agarraría la lluvia en cualquier lugar, entonces digo, esas cosas las sabemos ahorita en el siglo XXI que hables Wikipedia y te empapas de conocimiento, pero para la gente que vivía en el siglo XIX, todo eso tiene hasta cierto dejo como de misticismo, conocer esas cosas, es increíble la cultura que tiene Alan Poe, es muy rico, que todo esto lo meta en un relato, y está súper chido, sus relatos marineros no son mis favoritos, pero está muy interesante lo que hizo con manuscrito en una botella, es lo que quería aportar, gracias. Muchas gracias Carlos, vamos a pasar con Duvalon. Bueno y pues, como retomando la charla general de pues, como es que era la teoría más popular alrededor del siglo XIX, pues es lo que quisiera recalcar, como a través de los años, se va cambiando como la temática principal de, pues el descubrimiento de nuevas cosas, de nuevas fuerzas del hombre, y en este caso pues sería el mar, creo que los relatos marítimos pues, llamaban mucho la atención en ese entonces, porque pues ya, entre comillas, la mayoría de la tierra ya había sido cubierta y ya estaban mapas, mientras que el mar seguía siendo una región más o menos inexplorable y que aparte pues, no es nuestro dominio, somos animales de tierra, no de mar, entonces pues es como la superficie y el mismo hecho de viajar en el mar, pues sigue siendo pues una temática muy popular en relatos o en películas de hoy en día, en hombre contra naturaleza, pero pues ya con el paso del tiempo se va cambiando la temática, yo que sé, ahorita, es más como pues descubrimientos de ciencia, de ciencia, etcétera, entonces pues creo que para la época sí, para las personas que pues sí estaban muy dentro del tema de ya sea de ciencia o de la teoría de la tierra, pues sí ha de haber sido muy interesante la manera en la que planteo eso, al principio yo sí estaba confundido, dije, ah, pues no sé si lo del final era una referencia, yo que sé, a algún otro relato o algo así, algo del pasado, pero pues ya cuando mencionaron que era por una teoría que tenían, yo, ah, y pues sí, o sea, y como dicen muchos, pues en generar el barco, sí, yo sí me lo imaginaba como algo tipo holandés errante, extrañamente yo me imaginaba más a la tripulación como fantasmas, tanto al narrador como a la tripulación eran como fantasmas, nada más que los fantasmas eran como de un tiempo más antiguo, no sabría decir exactamente de dónde, pero pues era como ambos eran fantasmas, pero pues que habían llegado al barco en un siglo distinto, pues no me gustan tanto los relatos marítimos de Poe, o en general los relatos marítimos, pero o sea, la manera en la que fue ejecutado sí me llega a recordar un poco a Julio Verna, pero pues sí está bien logrado, al final de cuentas es Poe. Gracias, Duvalón. Vamos a pasar con Mariana. Sí, anda por ahí. Gracias, este, bueno, antes de seguir, quería mostrar esta ilustración de Clark, que bueno, esto sería básicamente del manuscrito encontrado en una botella, y bueno, pues a mí lo que me gusta mucho, igual que en el descenso de Maelstrom, es esta, como que esta sensación de que te ha salvado de algo, pero al final es lo suficientemente como pesimista, ¿no? O sea, crees que estás saliendo de un sueño y entras en otro sueño, exactamente, ¿no? En este caso, esta parte, ¿no? Cuando el sueco le dice, de que, ah, como si estuvieran salvados, y pues no, o sea, llega a otra, quizás a otra realidad en la que, pues, queda esa duda, y eso es lo que a mí me gusta, a mí me gusta cuando hay dudas sobre lo que ocurre con el personaje, ¿no? Si realmente sobrevivió, o si está en otra realidad, pero si dices, bueno, si está en otra realidad, ¿cómo es que llegó el, el, la botella a alguien más, este, o simplemente murió, ¿no? O sea, como en aquel barco, dicen, bueno, es que son, es un barco lleno de ancianos, ¿no? Y pues, pues, puede ser algo como muy simbólico, ¿no? De, de, pues, si realmente, pues es como el tiempo, ¿no? Que de alguna manera nos llega y, y nos lleva. Eh, por otro lado, eh, yo creo que leer a Poe es, eh, a lo mejor dirán, bueno, ¿qué tan complejo es comparado con Lovecraft? A mí me parece complejo cuando es muy técnico, sobre todo en la cuestión de poder entender las partes de un barco, eso yo creo que es muy interesante, eh, y bueno, yo les preguntaba qué, qué opinaban en relación al cuento que habíamos leído de Pacheco, de José Emilio Pacheco, el de La Habana, que también habla de un barco y que, bueno, que al final parece ser que es el, es atemporal, ¿no? Y bueno, también me recordó, no sé por qué, este, en la novela de, de la historia sin fin, cuando este, Sebastian, sí, llega también como a una ciudad, pero era una ciudad como de la locura, por así decirlo, porque también puede ser representado por eso, ¿no? O sea, como, que sí también tiene que ver con eso, que era una ciudad donde había gente que, que había perdido la razón, ¿no? Entonces, a mí me parecería como esa línea delgada entre la razón y la sin razón, y bueno, pues a mí me, me encanta porque algo que tiene Poe es que sí te transmite mucho esa parte de la soledad y de la ansiedad también, como mencionaba aquí, eh, Gonzalo, ¿no? O sea, de, de saber, o sea, si, si realmente como, pues, estás vivo o estás con alguien más o esa incapacidad como para estar conectado con el mundo. ¿Tienes el micrófono apagado? Perdóname, discúlpame, creí que te habías cortado y empecé a hablar y no tenía, no lo había aprendido, discúlpame. Te decía que es interesante que menciones lo de la semana pasada de cuando salí de La Habana, ¿no? Por los barcos. Mi padre fue marinero como unos 15, 20 años casi, y sí, me mandó una vez unos videos de una tormenta que, que los barcos se veían muy así, pero no eran 100 metros, no eran, no eran 40 metros, o sea, esto es como dijo Topo, fantástico, rayenlo fantástico, así que es imposible. Vamos a ir con Morgan. Sí, bueno, pues, a mí me gustó bastante el relato, es más interesante lo de ese barco, o sea, qué significa, quiero escuchar más opiniones. A mí me gustó el relato cuando empezó a decir que el sol se veía raro, que se veía la luz muy extraña, que nunca lo había visto así, y que luego un atardecer muy rojizo, o bueno, más bien como con un halo rojizo, apagado, lúgubre, y, y luego ya nunca volvía a ser de día, o sea, entraron a una noche eterna, eso me, me dio bastante miedo, o sea, sí pensaba de que, bueno, va hacia el polo, pero siento que haberlo, haber vivido eso realmente hubiera sido muy, muy escalofriante, sobre todo para la época, y siento que si ahí se hubiera terminado, a mí me hubiera impactado bastante, pero como quiera está, está muy bien, pienso lo del manuscrito en una botella como un, un tipo found footage, ¿no? O sea, encontraste esta, pero será, no creo que sea el primero, porque sé que había una, esta Clara Reed que hizo una parodia del castillo de Otranto, que se llama el viejo varón inglés, en su historia es como que, ay, encontré este manuscrito en un baúl, entonces eso también podría ser found footage, ¿no? Entonces, pero la idea, la idea está padre, o sea, pensar que, que una botella llegó hasta ti, entonces, ¿qué, a dónde llegó este personaje para que esa botella, como ya mencionaron, pudo regresar al mundo de los vivos, ¿no? O sea, si era el barco fantasma, el holandés errante, o, o era ese tiempo que mencionó Mariana, o, o era otra dimensión, también me, me acordé del cuento de Pacheco porque era más como, no sé, inicialmente pensé, a lo mejor entró a una especie de triángulo de las bermudas, yo qué sé, entonces, da, da muy bien para discutir qué es ese barco y quiénes son esos eternos viejos, yo no creo que fuera otra dimensión o que él fuera un fantasma, nada más por el hecho de que las personas que iban en ese banco, digo, barco, estaban como que infinitamente viejos, entonces ya con eso digo, ok, el barco es el que no es de esta realidad, pero, pues, sí da para mucha discusión, pues, sí me gustó mucho, creo que es todo lo que voy a decir hasta ahorita, por favor, si pueden ir calificando mejor, yo le daría un nueve. Muchas gracias, Morgan, excelente compararlo con el found footage porque es básicamente lo que es, aunque aquí no lo encontró nadie, pero esperemos que lo encuentre alguien, es lo que dejó el, el tipo que filmó con una cámara, sus últimos momentos y, espera que alguien lo encuentre para que de perdido su, su sacrificio final sirva para algo. Nos dice aquí Héctor Muñoz González, yo creo que es un cuento que me hizo recordar a otros relatos, me hubiera gustado que se adentrase más, lástima que debía de caber en una botella, jejeje. Del final sí me lo imaginé y hasta, y hasta me adentré en las entrañas de la tierra, así que cuando vayan a la playa escriban un cuento y pónganlo en una botella para que se asusten. Muchas gracias Héctor. Mariana y Ramón le van a dar un 10, Rogelio Cesario vamos, por favor, y luego sigue después de ti, Caro. Adelante Rogelio. Quítale el mute. Quítale el mute. Falta costumbre, sí, les decía que para ver la, pues la grandilocuencia de este cuento hay que, siempre que leo algo, siempre me vi con el contexto histórico, o sea, más o menos medio del siglo 19, 1840, 1850, no recuerdo muy bien cuando fue escrito, ver en dónde fue, dónde estaba este personaje al escribirlo, estaba en la zona este de Estados Unidos, la zona, podríamos decirlo, más literaria dentro de lo que cabe. No recuerdo, no sé, realmente no tuve tiempo de investigar en dónde fue ese publicado, pero realmente, pues, no realmente no estaban, los avances literarios tan avanzados como en Alemania o en Inglaterra. Asumo yo que se, tú pudo haber escrito en algún periodo de varias fases dentro de algún periódico y realmente no había repercusiones literarias más allá del, del, del mar, o sea, en el sentido que lo conocieran en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Entonces, realmente escribir este tipo de relatos en esa época para cierto grupo de personas, muy reducido en ese aspecto, o sea, realmente sí me sé muy aventurado y que lo haya escrito de esta calidad, pues bueno, también no es algo que escriba simplemente para entretenerse él, simplemente tenía un gusto muy sano por entretener a las personas con un relato de aventura, de misterio, que pudiera revelizar con los relatos de la, de los autores ingleses, ¿no? Que en ese tiempo, pues realmente sí apreciaban más en aquella época, porque pues no podían considerar que los norteamericanos en ese tiempo, pues pudieron reaccionar de esa manera y hay que ser realistas, ¿no? En ese tiempo, pues no fue famoso, no lamentablemente su fama como otros autores de este tipo de género se, las latuvo después de que falleció. Realmente sí es un relato que, bueno, lo leí hace ya varias décadas y sí me agradó, no, la verdad no soy muy fan de, del autor, pero en sí hay que apreciar lo que hizo en este relato por el contexto histórico que tiene, o sea, realmente no hay muchos autores de este tipo que realicen este tipo de literatura tan deslumbrante en el sentido de todo lo que ofrece y todo lo que te deja de pensar, ¿no? Y más que nada de la época, digo, estamos hablando que cuando fue publicado apenas se están invadiendo los norteamericanos a México para que se den un contexto de lo que pudiera haber pensado un mexicano de esta época leyendo un relato de Poe, de ese tipo, ¿no? Realmente sí es algo muy apreciable porque estoy seguro que en ese tiempo se apreciaban más la literatura casual, costumbrista o la de guerra y no tan la patriótica y no tanto un relato fantástico que les hiciera pensar. Eso fue una evolución de la literatura popular que fue un adelanto que sí se tiene que tener muy previsto porque el autor pues sí fue un parteaguas en ese aspecto en la literatura norteamericana y pues yo creo que yo, bueno, falta un poco de contexto, pero sí creo que a nivel internacional sí realmente destacó, lamentablemente fue, tengo entendido que en Francia lo publicaron después de fallecido, cosa que no eran muy aparecían los norteamericanos en la, en el círculo francés, tal vez Ramón nos pueda aclarar un poco ese punto, pero creo yo que alguna vez leí que sí lo publicaron en Francia en las mediados del siglo XIX, pero fue cuando fue después de fallecido, no antes. Y bueno, gracias, saludos. ¿Cuánto le darías, Rogelio, de una vez? Mira, ahí está, te lo está presumiendo la doctora Psycho Pumps. Espérame, es que tengo un aparato muy chico. Es que es la primera, esta es la primera, la, o sea, así era la portada. Liquor Bill. Ajá, en Francia. Ay, no me acuerdo. Yo veo un viejo bigotón ahí. Ay, bueno. A ver, que Ramón nos lo diga a lo mejor. Sí, en efecto, Edgar Allan Poe era conocido en Estados Unidos por ser crítico literario, por haber trabajado en múltiples publicaciones periódicas. En aquella época, pues se creaban y se destruían y se quebraban y caían en insolvencia y se volvían a crear revistas y periódicos. Era muy, muy, muy tumultuoso el medio editorial en Estados Unidos en, en los, en las primeras décadas del siglo XIX. Y lo, y también era conocido como un poeta, pero sus cuentos no eran muy apreciados. Él murió sin ser realmente reconocido como ahora lo conocemos. Creo que su fama como poeta y como ensayista o crítico ha sido superada en nuestros días con su fama como cuentista. Y eso obedece a que los franceses lo vieron como un excepcional cuentista del romanticismo simbólico. Y Baudelaire, sobre todo, le dio muchísimo impulso junto con Judy Mapassan. Entonces, entre Baudelaire y Judy Mapassan, pues le dieron el, 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 el respeto y el brillo que merecía su obra cuentística. Y es gracias a eso que los británicos lo redescubren y luego llega su influencia a Estados Unidos, pero después de muerto, de hecho, después de la, o durante la guerra civil, la guerra de secesión, el gran heredero de Edgar Allan Poe, en mi opinión, es Ambrose Beers. Y Beers empieza a escribir como reportero corresponsal de guerra en la, en la guerra civil, cuando aparte era soldado, era oficial. Y ya después de la guerra civil, pues es cuando, cuando retoma mucho del, de, de las técnicas del cuento que había establecido Edgar Allan Poe. Es, la historia de Edgar Allan Poe es una historia clásica de que nadie es profeta en su tierra. Básicamente fue redescubierto fuera de Estados Unidos y llega ya a Estados Unidos y ya en Estados Unidos una nueva generación de escritores. Lo reconoce posiblemente porque Poe, cuando estaba vivo, se peleó mucho con el establishment literario de su época. Quien lea su teoría de la composición al, al, al respecto del cuento puede darse cuenta que él, en ese texto de crítica literaria y ensayístico, le, eh, sus ataques más fuertes son hacia los trascendentalistas, hacia la raza de Emerson y demás. Eh, entonces eso, pues no lo hizo muy popular entre sus contemporáneos porque, eh, Ralph Waldo Emerson y, eh, Emily Dickinson y otros que escribían, eh, en esa época, pues, eh, lo veían como, pues, un, 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 voy a decir algo muy feo, pero pues es que sí, así era la fama de Edgar Lampo. Eh, un borracho pendenciero que andaba insultando a las grandes estrellas literarias y se burlaba de ellos y de ellas porque aducía tener, eh, una teoría literaria más avanzada que la de ellos. Eh, díganme ustedes quién ha leído esto. A Emerson. No, yo sí, pero, eh, vamos, es otra cosa. O sea, realmente, eh, la, eh, el que gana la batalla después de muerto, como el Sid Campeador, pues es pop. Este, digo, no quiere decir que Emerson o Emily Dickinson u otros y otras de ese grupo literario, eh, escriban mal, pero ciertamente no lograron ver el genio y las innovaciones literarias que traía bajo el brazo Edgar Lampo y, pues, ahora sus textos nos parecen algo anticuados, no exentos de mérito literario, pero sí, no han tenido la repercusión ni en la cultura popular ni en otras corrientes literarias como las ha tenido Edgar Lampo. En eso, pues, a lo mejor hay un paralelismo con Lovecraft también, ¿no? De una u otra manera. Excelente, muchas gracias, Ramón. Este, nos estaba mencionando aquí, Guilio Castillo. Hay que recordar que el gran traductor a Pou, al español, es Julio Cortázar, una gran pluma, así es. Eh, Jeremías de los Santos dice, en efecto. Maneja un rico lenguaje, amo esa traducción y lo amo. Muy bien, vamos a pasar con Caro, por favor. Hola. Pues yo quería agregar como la trayectoria este que, o los sentimientos que puede estar sintiendo el narrador en el sentido de que, pues, pues, viene de un lugar donde no quiere voltear atrás por ser exiliado, por ser, eh, pues, tu familia que tampoco ya no lo acepte. Y luego, eh, ¿qué más haces, no? Pues, tiene esta opción de irse en un viaje a lo desconocido, no sabes, eh, qué te pueda pasar. Vaya, vaya, no hay muchas esperanzas ahí. Otra que la curiosidad, el conocer algo nuevo y que, una vez que, eh, sufre el incidente y se, y se aparece este otro barco y demás, y que tiene toda esta experiencia, eh, que ya platicaron, eh, creo que es aún peor el, el, que ni siquiera nadie te pueda ver, que nadie te pueda escuchar, o si son estos fantasmas y están en otra dimensión, pues, creo que es, 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 de cierta forma un destino peor. Y, al final, para la gente que está en esa otra dimensión, o en este mundo paralelo, o como quieran llamar, pues, ¿cuánto tiempo tienen ahí? Que ya tampoco, quizá tampoco tienen mucha, eh, esperanza, ¿no? Otro que, cuando ya se, se vuelven a ir al, al, pues, digamos que al remolino final, o desaparecer, pues, tal vez esa es la única esperanza de salir de, de ese estado, o, o esa, o ese mundo, ¿no? Que, pues, si ya se ven viejos y demás, pues, 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 pudiera, pudiera, pudiese ser que tuvieran ya mucho tiempo ahí, como vagando, y que se estuvieran haciendo simplemente, pues, más ancianos y más ancianos sin ninguna esperanza, o sea, vaya, como entes allí, eh, que ya no tienen otra opción, y, y que se vuelve a lo mejor una, eh, cosa, eh, de esperanza el poder irte, ¿no? El poder ya dejar es, 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 el, el plano. Bueno, eso era todo mi comentario. Muchas gracias, Caro, es cierto, este, simplemente es dejar el plan. Está muy interesante. También lo que dijo Ramón, bueno, Lovecraft y Poe tienen algo más de que los dos tenían muchos, este, corresponsales de cartas, y, este, eh, les, lo menciono esto rápidamente porque quiero que los que no han calificado manden su número, anótenlo ahí, eh, a Poe le hubiera gustado mucho que lo calificaran. Hay una carta a Peter Dudley Bernard que le dice, sí, yo sé que me odian porque yo los califico, yo digo que su, su literatura no importa, pero a mí me gustaría que a mí me, me dijeran lo mismo, pero nadie me lo ha dicho. Entonces, este, lo que le dijo a Bernardo, eh, vamos a hacerlo esta noche, todos vamos a calificar a Poe, yo creo que le hubiera gustado que es ciento y cacho de años después de, de que escribió este, este relato, eh, la gente lo hubiera estado platicando y calificando y destruyendo. Así que, por favor, síganlo calificando. Vamos a pasar con Yanely, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ay, perdón que no puedo prender mi cámara, no me gusta hacer esto, pero estoy en pijama. En fin, buenas noches. Y, este, bueno, tiene que ver un poquito con lo que comentaba Caro y lo que han comentado anteriormente de en qué dimensión o en qué plano se encontraba este personaje. Y, bueno, pensando un poquito en algunos cuentos, eh, de Poe, donde hay, hay un, una línea muy delgada entre la vida y la muerte, por ejemplo, hablando de Berenice, ¿no? Eh, su amada se encuentra en este, en este, en este límite jugando entre uno y otro. Lo vemos en el extraño caso del, del señor Valdemar también, donde, por medio de hipnosis, bueno, detienen, detienen a un hombre muerto, ¿no? Y queriendo saber qué había más allá. Entonces, basándome un poquito en esos cuentos, pienso que podría estar este hombre en, en esa misma situación. O sea, en esta línea, probablemente él sigue con vida, puesto que su relato llegó a alguien más. Pero, tal vez se encuentra en medio de una, este, tripulación, pues, no sé, maldita o ya de, de condenados, ¿no? Que, que, porque también vemos eso en Poe. Incluso, no hay paz en él. En sus cuentos no hay paz. Ni siquiera después de la muerte. Entonces, eh, pues, eh, pues, me podría parecer que este hombre se encuentra atrapado en ese, en ese, en esos dos planos, entre la vida y la muerte. Y parte de su esperanza reside en que aún sigue con vida, pero, pues, la verdad, estando entre este, en esta tripulación, es muy probable que, que él mismo sepa que no va a salir de ahí, ¿no? Entonces, pues, no sé. Ese es mi, ese es mi, este, ay, ¿cómo se llama? Mi conclusión, eh, de que puede ser que él continúa con vida, pero en una tripulación de maldichos. Gracias. Muchísimas. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Yanely. Este, pues, bueno, yo creo que le vamos dando cierre a este primer relato. Yo, de una vez voy a calificarlo, le voy a dar un ocho. He leído mucho mejor literatura de Pou que esto, y aquí se nota la edad joven que tenía veinticuatro años. Este, este relato si hubiera escrito cincuenta, cien años después de que se escribió, no hubiera tenido el impacto porque está mal escrito. Eh, lo acabo de releer en inglés, y lo leí en esta ocasión en español, y te das cuenta que hay cosas, él, él usa cosas que no sabía cómo usar. Eh, toda la primera parte está larguísima, y esto no cabe en una botella, como alguien aquí mencionó, creo que fue Duvalon, o sea, eh, esto no cabe en una botella. O sea, en una botella vas a mandar un hola, ¿cómo están? Bla, bla, bla. Eh, este aquí te, te, te escribe un relato enorme, y sobre todo porque en esa época para escribir algo, eran unas plumas, eran unas plumas que tenían la pluma de verdad del pavo real, y, y, y era en la tinta china que remojaban, no es cierto. ¿Está mal eso? Eh, eh, usa palabras que, que yo creo que aprendió de joven, simplemente como lo que menciona del, del, del simum. Simum, simum es una palabra, es una palabra árabe para mencionar, una tormenta de arena, él aquí te la dice como si es una tormenta de mar, ¿se usan tormentas de mar? No. Él usó mal palabras, es un poco joven, y aún así con sus errores de juventud, logra hacerte una trama. Hubiera trabajado mejor ese aspecto que no se encontró una botella que se dejó algún diario de muchos años que pasó, eh, eh, en, en este bar que hubiera estado más interesante, pero bueno, eh, yo creo, yo creo que este cuento lo, lo empezó a escribir, y luego se dio cuenta, oye, está, voy más largo, voy más largo, como a todos los que escribimos nos ha pasado de que dices, eh, bueno, mi idea original era que lo iba a encontrar en una botella y lo metí en una botella, eso está pésimo, pero la idea está muy padre y muy adelantada, por eso le doy un ocho, y vamos a tomarnos un pequeño descanso, nada más Morgan ahorita nos va a sacar el promedio. Yo quería comentar, yo quería comentar algo. A ver, vamos, vamos a hacer esto. Chago, es que era una botella como esta. Ah, bueno, en esa, en esa época las botellas eran, eran garrafones de agua, no, era un caguamón, lo metió en un caguamón. Este, vamos a pasar con Ernesto a ver qué nos dice. Fíjense que uno de sus grandes críticos y estudiosos, Charles Weebly, decía que una de las maravillas de Poe es que podía crear una situación muy compleja en pocas, este, cuartillas, es de lo que estaban diciendo. Y vete que retomando un poquito lo que decía Caro, yo noté en el cuento que el cuate, ¿se acuerdan que encuentra instrumentos matemáticos que no sabe qué son, extraños? Ve al capitán en su camarote viendo unas cartas, todo eso. Entonces, eso me hace pensar que como era, supuestamente era el holandés errante, recuerdan que la tripulación del holandés errante estaba maldita, fue maldecida. Y la maldición era que tenían que vagar para la eternidad en los siete mares sin poder tocar puerto alguno. Entonces, esos instrumentos extraños matemáticos y las cartas que tan insistentemente veía el capitán me hace pensar que ellos estaban, la tripulación, desesperada, intentando buscar una forma de escapar de la maldición. Entonces, esa parte está muy padre que sea Caro. Retomando un poquito lo que decía Rogelio y Ramón, sí, realmente fue más famoso en su tiempo por su poesía, por el cuervo. Fue muy famoso por el cuervo. Sus cuentos de terror, no, no tanto. Sin embargo, fíjense que en muchas de las cartas de Poe, él establece que realmente lo que él atesora es su poesía, no tanto su prosa. O sea, él realmente lo que quería era ser un gran poeta. Los cuentos fueron algo tangencial que ahí salió y que lo hizo muy bien y que se conoció después, pero realmente él estaba más metido en su poesía. Y para cerrar, quisiera decirles un dato interesante que yo he encontrado. Ustedes saben que tanto Poe como Dunstan y como otros fueron grandes influencias de Lovecraft, pero Poe fue una gran influencia de Lovecraft. Y fíjense que en el ensayo de Lovecraft, el terror sobrenatural en la literatura, cuando habla de la obra de Poe, le da un capítulo entero, el capítulo 7. O sea, a Poe le da un capítulo entero. Y entre las cosas dice que encuentra a Poe lo que Lovecraft le llama el pánico cósmico. Y es bien interesante porque muchos que sostenemos que Lovecraft construyó su horror cósmico a partir de muchas influencias y de su propia creatividad, pero también a partir de Poe. Hay muchas obras de Poe. Esto es muy discutido, ¿no? Dice, ay, ¿dónde? ¿Dónde está el horror cósmico en Poe? Bueno, pues el hombre en la multitud, el gusano conquistador, la narración de Gordon Peele. Pero en este también está. Aquí también están las simientes del pánico cósmico que le llamaba Lovecraft, que después se convertiría en horror cósmico. La parte que nos decía Morgan, donde dice que en la vecindad inmediata, entra el navío y entra en la eterna tiniebla, ¿no? Y estas paredes de hielo que parecen las paredes del universo, ¿no? Ya empezamos a encontrar los rasgos del horror cósmico. Pero hay una línea que tremenda donde Poe dice, ahí en el relato dice, un secreto incomunicable cuyo conocimiento entraña la destrucción. Ahí vemos ya la semilla de ese horror cósmico que después Lovecraft tan magistralmente construiría. Y eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Neto. Pues bueno, seguiremos discutiendo ahorita con Poe. Este relato sacó una calificación de 8.9. Yo creo que le hubiera enorgullecido al mismísimo Poe. No quiero pasarme de listo, pero pues él era un crítico. Y le decía a Dudley, quisiera que me criticaran. Entonces, pues lo estamos criticando esta noche. Vamos a tomarnos unos cuantos minutos, unos cinco minutos para que vayan al baño, que vayan a agarrar una cerveza, que vayan a agarrar unas palomitas. Y volvemos con el siguiente relato de la noche. Otra caguama. Antes de cerrar, solo les quería comentar que se hizo una encuesta de cuál es el cuento favorito de Poe. Bueno, saludos a Héctor Muñoz y también a Jeremia Losantos y Cris Elizondo. Y aquí se menciona que el silencio es el que más tuvo votaciones. Berenice también, el corazón del actor. Y básicamente esos son los primeros tres. Entonces, gracias a todos por participar y se va a acabar aquí la transmisión, pero ahorita la volvemos a reiniciar en Facebook. Bueno, pues que les vaya muy bien. Ya. Ya se hagan.